Muy duro, ¿no? Sí, muy duro. Bueno, también se esperaba. Sí, sí, obviamente. A ver, defendió a Rocío Oliva, defendió a Verónica Ojeda, cargó muy duro contra Claudia Villafani y Dalmi Janina, ¿no? Los demás hijos, la verdad, no... Ni los mencionó, ¿no? Ni los mencionó. Pero sobre todo, habla de las dos hijas... Él dijo que... Después dijo, ¿qué le provocó la muerte de Diego? Fue Rocío Oliva, la cuarentena... Sí. Y él la abandona. La abandona. Rocío Oliva, pues, decía que estaba perdidamente enamorado. Claro, claro, exactamente. Así que es la primera vez que habló Morla. Todavía no se conoce la respuesta de Dalmi Janina, hay que ver. Pero, obviamente, hay que ver cómo se desarrolla la causa. Sí, ayer hubo una respuesta, hubo como un tuitero, que es amigo de que creo que Dalmi Janina, que le dijo de todo a Morla. Y ellos, como que adhirieron a eso, así sacaron una foto, una posteo... No de manera directa. No de manera directa. Lo cierto, Marcelo, que en el día de ayer, previo a que se da a conocer esta entrevista, Morla fue allanado, fue allanado su estudio jurídico en Puerto Madero, una escribanía acá en microcentro, porque es una causa paralela a la que se investiga la muerte de Maradona, que tiene que ver con defraudación. ¿Por qué? Por el uso de la marca, él que tanto refería a la marca, Zadbicka explota un sinnúmero de firmas y contratos, y se allanó un búsqueda de documentos, y además el juez lo que dispuso, que esto es lo que más le afecta a Morla, es la prohibición del uso de la marca, es una medida cautelar. Es decir, por ahora, Morla no va a poder hacer uso de la marca, no va a poder hacer contratos. Tengo entendido que allanar un estudio jurídico no es como allanar mi casa o tu casa. Esto requirió un paso previo en los colegios de escribano, en el colegio de abogados. De abogados, exactamente. Tenés que pedir justamente autorización, y después se allana, se comunica y se allana. Bueno, esto lo hizo el juez, se llevaron documentación, básicamente, pero es el inicio de una causa que inicia Dalmi y Janina por defraudación, porque dicen, de alguna forma, que Morla hacía negocios con Zadbicka a las espaldas de Maradona. Esa es básicamente lo que denunciaron las hijas de Maradona y por lo que ayer allanaron a Morla en su estudio jurídico y una escribanía asociada. Lo cierto es que, por otro lado, la investigación penal también avanza, se espera la Junta Médica, y se espera saber qué va a pasar con Morla y su entorno, ¿no? Claro.